Más vale una vez colorado. Que sientes colorido. Exactamente, estoy muy contento de estar con David Carolevi aquí en Como Dice el Dicho. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Bueno, platícame, ¿qué significa este dicho? Bueno, primero que nada el gusto es mío. Este dicho, ¿qué significa? En este caso yo pienso que las personas muchas veces creen o que van a estar bien con que pase el tiempo y con que no digan nada o con que no hagan ninguna acción. Yo más bien creo que hay que responder a esa acción y hay que hacer algo que te ayude. Y más vale pasarlo una vez, pues ahora sí que con la pena que pasarte toda la vida triste. Exactamente. Y es algo que le pasa a tu personaje, ¿no? Más o menos, platícanos. Sí, bueno, mi personaje es Eric y yo estoy enamorado de mi mejor amiga, pero a la vez estoy cubriendo a mi mejor amigo, entonces ahí tengo un especie de conflicto. Es que qué difícil, porque a ver, tu mejor amigo es el novio de la amiga que te gusta, pero le pone el cuerno, pero a la vez tú tienes que ser, pues acá, brother de él y pues cubrirlo. ¿Qué pasa en la vida real cuando esto sucede? Tú con tus amigos, o sea, pobres niñas también luego. Sí, mira, a mí nunca me ha pasado, la verdad, pero... Menos mal. Pero yo siento que se siente horrible y es lo que siente Eric todo el tiempo, todo el tiempo. Y es por eso que es el dicho. Pero imagínate que es tu mejor amigo, o sea, en la vida real. Le dirías, oye, güey, no hagas eso, ¿qué onda? O pues te quedarías callado. ¿Qué piensas que sería lo mejor? Porque puede que haya gente que nos vea que esté en esa situación, darles un consejo. No, yo creo que enfrentaría la situación y le diría, oye, no te pases el lanza. Muy bien. Sí, yo creo que haría eso. Perfecto, me gusta esa exposición. Y bueno, ahora invítanos a ver el dicho. Bueno, los invito a que vean, como dice el dicho, los invito a que vean, más vale una vez colorado que 100 descoloridos. Es el mejor dicho que se ha hecho en la historia. Me encanta, es entusiasmo, amigos. Recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. No sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes.